La luz de su mirada El tono de su piel El coral de sus labios Dios mío, qué mujer La luz de su mirada Que al mundo iluminó La luz del universo Y ahora le canto yo Parece terrenal Merece un obelisco Ese ángel celestial Que nació en mi Jalisco La luz La luz de su mirada El tono de su piel Sensualidad en su boca Dios mío, qué mujer Parece terrenal Merece un obelisco Ese ángel celestial Que nació en mi Jalisco Parece terrenal Merece un obelisco Ese ángel celestial Que nació en mi Jalisco Que nació en mi Jalisco La luz La luz La luz de su mirada Merece un obelisco El tono de su piel Sensualidad en su boca Dios mío, qué mujer Merece un obelisco Merece un obelisco Merece un obelisco La luz de su piel ¿Pero qué? Merece un obelisco Merece un obelisco